Después de que WhatsApp finalmente habilitara la opción para borrar un mensaje ya enviado, automáticamente apareció la curiosidad de los destinatarios por conocer el contenido del texto eliminado. En este contexto, la situación mejoró para el que metía la pata, pero empeoró para los curiosos destinatarios. Sin embargo, ahora apareció una aplicación que permite acceder al mensaje original WhatsApp Remover, esta app intercepta las notificaciones y, si alguien borra un mensaje, lo archiva. Sirve para texto, fotos y audios con la única desventaja de que solo guarda los chats borrados después de que la aplicación haya sido instalada. Por el momento, según publicó tn.com.ar, la app solo está disponible para Android.